¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy Ramírez de Cierta en el debate, bienvenidos un día más a mi canal y nada, hoy os traigo una partida de Call of Duty Black Ops, la partida es un 62-2 si no recuerdo mal, en el mapa este de Havana o Havana, como coño la queráis llamar y nada, voy con las famas, cargador doble, con, ¿cómo se llama esto? Pedicitación, no, chaleco de primera ventaja, segunda ventaja pedicitación y tercera ventaja maratón, todo en pro, como es habitual ya en los gameplays míos con las famas y nada más, voy con las aturdidoras, las enter, las playmots, en fin, mi clase esta es la clase que uso yo siempre como he dicho ya en muchos vídeos para ganar y arrasar al enemigo, claro que para mí las famas es la mejor arma de todo este juego y ahora mismo pues están, bueno no sé por dónde van a salir dado que ganan un captura B y salen por B pero si salgan por B es un, la verdad que es un peligro porque te pueden hacer por el medio ahora mismo hemos capturado las tres banderas y no sé por dónde van a salir así que mi guío puede haber una espía y sé que ahora que van a salir por C y lo bueno es que tendrían que capturar C y aquí en C es el respawn máximo, voy a decir aquí, si lo haces bien tu equipo no se mete dentro como ahora por ejemplo si estás metido un tío dentro pues te van a aparecer por aquí, ven ven y te vas a salir por detrás lo malo pero bueno, deciros que no os metáis mucho dentro de C, que salgan ahí en C y contraéis todo el respawn y os vais a sacar Blackbeard, Hewie, perros, es lo que recomiendo básicamente de este mapa que no os metáis mucho en la bandera, por ejemplo nada, aquí también es un buen respawn porque siempre salen casi siempre en el mismo sitio, salen al fondo, al fondo y aquí ya veis que está consigo el Blackbeard y el Hewie, creo que es una doble baja ahora, si no me acuerdo si es una doble baja ya tengo el Hewie y lo malo ahora es que jugárselo pues hay que matar a dos pero con tranquilidad sabiendo dónde están los enemigos, jugando con cabeza siempre, pues nada, te lo sacas pues tranquilamente porque solo matar a dos aunque no tengas el Blackbeard porque yo siempre que tengo Blackbeard lo saco porque van a no jugármela la verdad y nada, aquí ahora van a salir por C, han sido un tío aquí por detrás y lo pillo con la opa y la verdad que tuve una bastante suerte de encontrarme un arma del suelo ya veo que me había quedado sin balas de las famas y nada, aquí ve que sale un tío por aquí, que lo voy a ver, dónde está, dónde está escondido dónde está escondido, está escondido, él así y sabe que estaba en su bandera aquí hago el error de meterme pero bueno, como tampoco teníamos B y había un tío metido ya también, digo, un día de paso me meto yo a saco para matar básicamente, y nada, aquí yo llevo una racha buena sin que me maten, aparte estaba un poco empezada si no habéis visto antes el gameplay, estaba un poco empezada hasta ahora en el modo cine y que la verdad que el modo cine de Blackbeard va bastante bien, la verdad, por no decir que es una maravilla lo malo es en las cámaras de muerte que no sale pero bueno, no influye la verdad bastante aquí veis que lo mato, que me matan y me matan con el gas, no va con el arma y bueno, aquí lanzo el Hewitt, que la verdad que el Hewitt no va mal en este mapa dado que si lo pillas en C, donde salen por ahí por C, donde estoy disparando ahora te puedes hinchar, pero claro, también depende de la conexión del Hewitt y todo porque hay, por ejemplo, Hewitt que no matas a nadie dado que la conexión es malísima y yo no me defino con buena conexión, tengo una mierda de conexión que he llamado a Timofónica, a ver si me arreglan esto de la conexión no sé cuándo llamé, quiero llamar el fin de semana y dijeron que me iban a llamar, pero no me han llamado, pasan de mí como la mierda, como siempre tendré que echarle la bronca, tendré que llamar yo, yo que sé qué pollas, pero bueno nada, seguimos en la partida, no tenemos B y eso es un problema que lanzo ya en Blackbeard dado que tenía una racha de 3 o de 4, digo, ya no tengo racha de 3 o de 4, voy a aprovecharlo voy a intentar sacarme otro, dado que es más fácil, pero por desgraciadamente me matan y nada, ahora creo que ya no me matan más en toda partida creo que ya llevo las dos muertes, si no me equivoco, creo que ya no me matan más ahora es tener un poco de suerte, jugar con cabeza para intentar sacarte otra racha y ya, lo bueno es que yo tengo el chaleco y aquí la granada se... nada más engaño, eso es lo bueno, pero bueno hay que ver que veo un tío por aquí, estar aquí arriba estar aquí abajo, va a bajar, está aquí abajo lo veo, lo intento matar que te escapa, no te escapes campeón seguimos, aquí vemos que están en todo cenar pero vemos que ha lanzado, no se llama esto, un napal pero no ha matado a nadie, no sé por qué no ha matado a nadie está bien colocado el napal y no sé por qué pero bueno, ahora que he visto gameplay me he quedado un poco sorprendido pensaba que con el napal hubiese matado a más gente el chaval ese, pero bueno seguimos, aquí cae otro que se escapa, otro que debería escaparse sobreviviendo a la muerte mi equipo me salva y nada decidme en comentarios que modo queréis, yo tengo dos partidas de cuarteles en sumis que la verdad que son bastante buenas jugando con Vali que la verdad que me salieron bien así que decidme en comentarios si queréis que suba esas partidas pues yo por mi encantado, solo tengo que comentarlas y no me cuesta nada, creo que una es un 80-12 o un 80-12 o un 86-10, no recuerdo mal pero es una... la verdad que son partidas que vas a saco que vas jugando con amigos y son partidas de las que arrasas y si queréis pues yo las traigo en el canal porque yo antiguamente traía esas partidas y mi canal era de Call of Duty y por eso yo creo que os puede gustar que veis como sigo la racha de perros con el RPG voy con ahora con los dos vasocas RPG y ahora cojo mi fama del suelo que no tenía otra arma y nada, la partida se va a acabar muchas gracias por ver el vídeo like, favoritos y suscríbete para más Black Ops y nada más ciego la cámara rápida y nada suscribiros a los canales recomendados que tengo abajo tengo lista de reproducción de más juegos y nada, chavales bye, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ay Dios SR-71 en línea perdimos B han hecho un buen trabajo bien hecho